Daniel de Viedma, Río Negro, ¿cuál es la situación de las provincias? ¿Va a empezar a viajar y a recorrer? Por ejemplo, Río Negro. Sí, está ingresando ahora el ministro de desarrollo social, Daniel Arroyo. Vamos a escucharlo, estudiando con todos. Vamos a escuchar los ministros de desarrollo social la semana que viene, a lo que llamamos un Consejo Federal. Argentina es un país, 24 provincias, 2.200. Así que las características de Río Negro son distintas a la de Cali, una de Fal, una de 2.000. Si alguien quiere fracasar, tiene que ser un programa enlata, un programa que se aplique en Mediedma, en Río Negro, 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 en Río Negro. Y si consigo desacuento faltan 2.196 comunidades que hay a hacer es trabajar desde abajo con la provincia de Colombia. ¿Cuál es la primera medida que va a ir tomando? ¿Esto para hablar un nuevo aviso? ¿Esto para hablar un nuevo aviso? ¿Esto para hablar un nuevo aviso? Tenemos al presidente... Sí, dale. Estoy con Daniel Arroyo. ¿No es difícil? Nosotros vamos a ir a... Daniel Arroyo. ¿Verdad? El ministerio que va a salir a las calles, que se va a vincular con la sociedad y que va a publicar todo lo que va a hacer con el nuevo aviso? Y en aquello que las cosas no funcionan bien, también lo vamos a contar. ¿Qué va a pasar con el bono de fin de año? El presidente Fernández, claramente, va a franquear todos los esquemas a nivel de un comparto social. O sea, se nos ha prendido a mejorar la situación que él va a hacer con sus ideas. Ahora, ministro, ¿es difícil trabajar ante esta crisis justamente porque se prometió promesa cero en la gestión anterior? el gobierno actual no puede haber hambre no puede haber hambre porque es un país que produce alimento no puede haber hambre, eso es una regla el debate es si sabemos que es unidad es un debate tengo acá a Daniel Arroyo hablo de la provincia, ¿hay provincias que están más complicadas que otras? hay situaciones más críticas en Argentina y cuando uno va como la herencia económica es más complicada que el resto en el norte del país hay situaciones más críticas pobreza con frío, siempre las situaciones más complicadas con lo cual en la Patagonia donde efectivamente hay menos gente y las estadísticas no parecen tan reflejadas pobreza con frío es la peor situación por la persona desde ahí hay que trabajar ¿cómo se puede combatir? hay que trabajar, hay que articular, hay que recorrer ¿qué esperas para el día de hoy Arroyo? yo espero poder contar algunos primero escucharlo el rato de Fernández y el frutín segundo, contarme con mucha gente estar con mi familia contarme con mucha gente la verdad que el día se reconstruyen con todas laburando y abrazando se podrán y abrazando todos los días la verdad que los niños están controcyendo con gente todos los días todos los días a todos los días que van a estar se escucharon